Quiero estar tan cerca de ti Y tú estás tan lejos Y tocar tu rostro y tu piel Y no más no puedo, no Quiero masajear tus labios Con los míos, pero no puedo Quiero tenerte entre mis brazos Y ya ves no puedo Es difícil no poder hacer Lo que mas tú quieres Es difícil no poder amar A quien mas tú quieres Es difícil que la vida se ensañe De esa manera se te cierra el mundo Cuando quieres amar con la fuerza De lo mas profundo Quiero estar besando tus labios Y abrazándote fuerte, muy fuerte Quiero ser de tu vida tu esclavo Y estar a tu lado presente Es difícil no poder hacer Lo que mas tú quieres Lo que mas tú quieres Es difícil no poder amar Cuando quieres Cuando quieres amar con la fuerza De lo mas profundo Quiero ser de tu vida Quiero ser de tu vida tu esclavo Quiero estar Quiero ser de tu vida ¡Gracias!